¡Oye! ¡Oye! Sus enemigos y la policía A punto de bala en tercero plazo No salvarse de niega en el cuerpo Catorce balazos El joven estuvo en tiempo prisionero Al ser sentenciado de ahí se apuntó Se vino a Rilosa a su pueblo querido Gerardo González se volvió a probar La muerte con trozo Cuenta, cuenomita, cuenomita Cuenta, cuenomita, cuenomita El mensaje que va a ser Rilosa La roja del encargo Y de tu santo La muerte con trozo Al gallego Y que el pistolero De Chico Caro Complacito, compadre, como no